Amigas y amigos, el cantante y actor venezolano Guillermo Dávila continúa bajo observación o tratamiento en el centro médico luego de ser internado anoche ante una súbita y misteriosa enfermedad. La compañera Nuria Sebasco nos amplía en directo. Nuria, ¿ha trascendido, has podido obtener alguna información sobre el padecimiento del cantante? Jorge y amigos televidentes, a esta hora es muy poca la información que se sabe sobre la condición de salud del cantante venezolano Guillermo Dávila. Así logramos una comunicación por texto con la portavoz, la relacionista pública del artista Neisha Torres de León, quien nos expresó lo siguiente. El cuadro sigue siendo el mismo, delicado, pero estable. Está respondiendo bien a los tratamientos, está en terapia intensiva, pero se encuentra estable. Sin embargo, sí logramos también comunicación con el director ejecutivo de esta institución del hospital universitario. Hablamos de Jorge Mata y está expresando que por la ley IPA no están en posición de revelar cuál es la condición de salud del cantante venezolano. Y que además los familiares de este le han solicitado que no puede dar ningún tipo de información a la prensa. Como ustedes sabrán, Guillermo Dávila llegó el pasado domingo a la isla con lo que aparentaba ser un catarro, pero aparentemente este no se atendió, lo que ha complicado su cuadro de salud en este momento. Así que no hay mayor información sobre qué es lo próximo que habrá de pasar con el cantante y qué habrán de recomendar los doctores. Él tiene un concierto que está pautado para el próximo 15 de noviembre, pero sin duda está en veremos lo que suceda con su salud en las próximas 24 horas. Esperamos que sea para que mejore su condición. Esa es la información que tenemos desde acá, desde el centro médico, desde el hospital universitario. Para Telenoticias, estos han sido José Torres y Nuria Sebasco. Regresamos ahora al estudio. Gracias, Nuria.